Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la he al revés, el cuatro la silla es El cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato El siete que raro es, el ocho Lorentes y Andrés Casi me olvido del nueve y del diez ¡Oh mamma mía, qué difícil es! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la he al revés, el cuatro la silla es El cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato El siete que raro es, el ocho Lorentes y Andrés Casi me olvido del nueve y del diez ¡Oh mamma mía, qué difícil es! ¡Oh mamma mía, qué difícil es! ¡Oh mamma mía, qué difícil es!